¿Qué importa que me diga que no llore más por ti? Si me duele todavía que no estés que amas a ti Te llamo tantas veces y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme, no puedo estar así Te pido que me quieras como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón Si tú no estás conmigo, perdería la razón ¿Y qué me importa si me ven, que ahora llore más por ti? Que sepan todos que te quiero hasta morir ¿Y qué me importa si me ven, que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí? Si tú eres todo lo que tengo para mí, que no te quiero a ti Si tú eres todo lo que tengo para mí, que no te quiero a ti Mis ojos se me cansan, que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón Si tú no estás conmigo, perdería la razón ¿Y qué me importa si me ven, que ahora llore más por ti? Que sepan todos que te quiero hasta morir ¿Y qué me importa si me ven, que no me pueda contener? Si tú eres todo lo que tengo para mí, quiere ver Si tú eres todo lo que tengo para mí, que no te quiero a ti Si tú eres todo lo que tengo para mí, que no te quiero a ti Si tú eres todo lo que tengo para mí, que no te quiero a ti Me duele el corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal Y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Las puertas de tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Te mueres por dentro Asiño Cariño, necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Ya no sé vivir Extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós Que me duele No hay nada Que me consuele Que llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando No por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh si mi amor Aquí te esperaré Oh si mi amor Si pudieras regresar Conmigo Ven más tarde Yo te amo No te olvido Ven Oh si mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré Y le pregunté Que por qué Ya no me quería Y me dijo Ya no soy tu Naila Como me gustan Los ojos de esa morena No mal los miro Se me re Cosige el alma Allá nos vemos Por las calles De Chihuahua Para pasearnos Y darnos gusto Y darnos gusto Los ojos Que no te acuerdas De aquellas Felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Mejor prefiero Que me dieran De falazos Antes de verte Al lado De otro querer Que no te acuerdas De aquellas Felices tardes Que me estrechabas Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Mejor prefiero Que me dieran De falazos Antes de verte Al lado De otro querer ¿Qué importa Que me digan Que no llore Más por ti Si me duele Todavía Que no estés Que amas Aquí Te llamo Tantas veces Y pregunto Yo por ti Te niegas A escucharme No puedo Estar así Te pido Que me quieras Como yo Te quiero A ti Mis ojos Se me cansan Que no quiero Que no quiero Ya vivir Solo quiero Que me escuches Que me des Tú la razón Si tú no estás Conmigo Perdería La razón Y qué me importa Si me ven Que ahora llore Más por ti Que sepan todos Que te quiero Hasta morir Y qué me importa Si me ven Que no me pueda Contener Si tú eres Todo lo que tengo Para mí Quiereme Quiereme Te pido Que me quieras Como yo Te quiero A ti Mis ojos Se me Cansan Que no quiero Ya vivir Solo quiero Que me escuches Que me des Tú la razón Si tú no estás Conmigo Perdería La razón Y qué me importa Si me ven Que ahora llore Más por ti Que sepan todos Que te quiero Hasta morir Y qué me importa Si me ven Que no me pueda Contener Si tú eres Todo lo que tengo Para mí Quiereme 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 Te amo, te amo Me duele el corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal Y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Cariño, necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré Esperando Esperando por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Ya sabes donde estoy Oh si mi amor Aquí te esperaré Oh si mi amor Si pudieras regresar conmigo Ven no faltes Yo te amo No te olvido Ven Oh, sí, Dianor, aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré y le pregunté que por qué ya no me quería Y me dijo, ya no soy tu Naila ¿Cómo me gustan los ojos de esa morena? No más los miro, se me erré, los dije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran un beso a las dos Antes de verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran un beso a las dos Mejor prefiero que me dieran un beso a las dos Antes de verte al lado de otro querer Mejor prefiero que me dieran un beso a las dos Mejor prefiero que me dieran un beso a las dos Gracias por ver el video. 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 Y con tu sufrimiento él se crece. Me duele que le tengas tanta fe. Gracias por ver el video. Te juro corazón que...